¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a hacer otro pequeño corte. Cuando volvamos vamos a estar con Mónica de Alzaga, que hizo todas estas notas que les explicaba al comienzo del programa, con una cámara metida en los altos salones de las altas esferas, hablando con la gente más distinguida de la Argentina. Y también va a estar con nosotros Esthercita, que es una chica que la tenemos, está adjunta al programa. Está como afectada a nosotros. Cosa que nos afecta realmente a nosotros. Así que hacemos un corte y volvemos, dale. ¡La emoción es quien me va a perder! Bueno, bueno, acá estoy de vuelta. Ustedes no saben cómo les agradezco que estén con nosotros acompañándonos todos los años. ¡Aplausos! ¡Que acusáis a la mujer sin rayón! ¡Sin ver que yo es la ocasión de lo mismo que culpáis! Yo debo haber algo. No, yo le quiero decir una cosa. Debo haber hecho algo en otra vida. El programa pasado lo pidió usted y yo, que soy su fiel paje. Yo no le pedí nada. Ahora, vamos a ponernos de... ¿Usted sigue siendo usted todavía? Yo sigo siendo yo. Soy, soy. Aunque no soy... Esto de bajar de ahí arriba es que tiene como una cosa, una... Y se viene la mística, se viene la mística. No soy Karina Sampini, se lo quiero decir. Soy yo, Esther, la de siempre. La vi a Karina Sampini, la vi. Está medio desconcertada, Karina Sampini. Como usted cuando me vio bajar. No, pero no sabe si hacer de bueno o de mal. Ha visto y está como... Y con muchos años del otro papel. Igualmente no me distraiga que le vengo a decir cuál es de una buena vez su verdadera identidad. ¿Esto tiene que ver con estos efectos especiales que uno está viendo ahora en la televisión? Y no vio, es tal cual. Mire, no ve que no se nota nada. Pero cuando Alfredo vuela, no se le ven los violines. No sé por qué en la pelope hacen una pintura, pero acá me dijeron anda con eso. ¿Cómo hacen una pintura? Deben tener una máquina que borra los cordones. Que borra la vida. Igual se dice, entre igual de torcido que yo. Así que en ese sentido, mire, es más o menos lo mismo. No menosprecie, Esther. No se haga problema. Hace más de cuatrocientos años un monque B de Dicti, ¿no? Colocó en esta vasija los frutos de su noche de soledad. Eso es Diana Maggi. ¿Eh? Eso es Diana Maggi. Bueno, más o menos. A ellos tampoco les sale mucho mejor, le voy diciendo, ¿eh? Entonces, lo colocó en... Y la envió al Nuevo Mundo, en manos de una emisaria que vengo a ser yo, para que sean congelados en los cielos de la Antártida. Para que después con el avance de la técnica, se descongele y se haga con él un nombre. Un iluminado que gobernará la Argentina y hará de él un país próspero. Usted está mezclando. ¿Qué me está saliendo? Está mezclando varias cosas. No solo el acento, está mezclando como unos argumentos raros. Ese, ese, más o menos, cuenta la leyenda que cuando ese día llegue, yo deberé entregar la vasija a un hombre que vista todo el tiempo de negro, para que haga el cometido indicado. ¡Ese hombre es usted, Gazalia, el elegido! El elegido para crear... ¿Y qué tengo que hacer? Aquí dentro están las noches de soledad del monje benedicto. Por favor, que no la sorba, que no la sorba. Con esto usted lo tiene que descongelar y hacer a la persona que estamos necesitando. ¿Qué descongelar? Está congelado. Está congelado en los cielos de la Antártida. Por favor. No le tapino de entender. ¿Qué va a salir de ahí adentro? No, usted tampoco lo entendió, así que no me haga. No, bueno, pero el otro yo no lo... Esto lo está haciendo usted y le pregunto que me explique. Esto lo... Estuvo congelado en los cielos de la Antártida. Ahora con las nuevas técnicas usted se saca de acá adentro un monje benedicto, el fruto del monje benedictino, Gazalia, y me hace una persona que gobernará la Argentina. En sus manos está el futuro de nuestro país. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Usted no lo tiene? ¿Me hará acá adentro? No, porque usted va a hacer un enchastre terrible. Vamos, usted es todo suyo. ¡Ay, si lo pudo! ¡Yo no lo he sentido! ¡No, me cagó la profecía! ¡Me cagó la profecía! ¡La cámara, levanta y mirada! ¡Me cagó la profecía! ¡Pusa, que vale la pena estar vivo! ¡Adiós! ¡Adiós, mujer! Yo les quiero decir que yo no lo tiré. Se le cayó a ella de bueno e inútil que... Vamos a estirar esta parte. La hacemos larga, larga, para que se tenga que quedar ahí arriba. Bueno, Esthercita, yo ya me tengo que ir. La dejamos ahí arriba. Ustedes sigan conmigo porque continúa el programa. ¡Bravo!